miedo en el congreso el 20 de julio es el día de petro cerrará legislativo y convocará a una constituyente los senadores y representantes están en máxima alerta por una convocatoria del petrismo a una asamblea el mismo día en que se instalará una nueva legislatura hablan de golpe de estado posibles acciones violentas y hasta presiones indebidas el presidente gustavo petro ha venido insistiendo en su idea de convocar a una asamblea nacional constituyente en los últimos días se conoció un llamado del pacto histórico para que lleguen unas 10 mil personas a bogotá los días 18 19 y 20 de julio ese hecho ha provocado una gran alerta en el congreso por lo que puede ocurrir el 20 de julio el día en que se instala la nueva legislatura el panorama es preocupante y los temores van desde que petro decía no asistir en un hecho que sería inusual hasta la posibilidad de un cierre del legislativo mientras miles de personas estarían en los alrededores de la plaza de bolívar el temor es tal que la presidencia tuvo que salir a aclarar que el gobierno no está buscando cerrar el congreso presidencia informa a la ciudadanía que no es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente gustavo petro cerrará el congreso ligero sin embargo ese mensaje no ha logrado controlar la preocupación además llamó la atención que se hicieran en la página de la presidencia y no en la cuenta del presidente petro en la que él suele terminar lo que está pensando semana consultó a varios congresistas que están preocupados y consideran que el mandatario estaría buscando exaltarse la democracia o presionarlos para sacar adelante sus polémicas iniciativas uno de los que generó esa alerta fue el senador miguel uribe del centro democrático que opina que al gobierno no se le puede creer y que con petro ha sucedido que el mandatario cambia de opinión como sucedió con la idea de convocar una asamblea nacional constituyente a pesar de que en campaña reiteró en múltiples ocasiones que no buscaría esa vía frente a petro siempre hay que mantener una alerta prendida y el sentido de urgencia ha demostrado que no tiene escrúpulos ni límites legales éticos o morales estoy convencido de que esta asamblea que convoca el petrismo no será más que otra pataleta de petro en medio de un gobierno que fracasó y que se llenó de escándalos de corrupción aseguró el senador del centro democrático los congresistas piensan convertirse en un muro de contención para la democracia y analizan alternativas al fin de instalar el poder legislativo ese día si el mandatario no cumple con esa responsabilidad varios ya se han remitido a la ley quinta la cual establece la posibilidad de instalar una nueva legislatura así el mandatario está ausente y en cambio desea estar con esa asamblea a la que se está convocando el representante de la cámara víctor manuel salcedo del partido de la u cree que esta asamblea también pasa por una especie de presión a los congresistas para que aprueben las reformas sociales que están siendo discutidas especialmente la pensión al el congresista aclaró que se mantendrá en su posición de respaldar lo que le parezca conveniente para el país y no votar lo que considera que genera un riesgo para los colombianos al iniciar la asamblea desde ya es querer ejercer presión para que el congreso apruebe la agenda legislativa del gobierno yo no me voy a dejar presionar dijo el congresista de la u pero además salseo tiene otra hipótesis todo lo que está haciendo el petrismo alrededor de la idea de la constituyente sería una cortina de humo para tapar los escándalos que está enfrentando el gobierno con relación al despalco en la ungre a cargo del ex director de la actividad olmedo lópez en el que han terminado salpicados varios miembros del gobierno y políticos el país no necesita que lo confundan y que establezcamos cortinas de humo para hacer olvidar a la gente de unos escándalos no solamente el gobierno sino de la financiación de la campaña del actual presidente afirmó el congresista de todas maneras los senadores y representantes tienen claro que petro no se nos puede saltar si quiere sacar adelante su idea de asamblea nacional constituyente la separación de poderes no es sólo una idea de papel sino un pilar fundamental que en la práctica sostiene nuestra democracia cualquier iniciativa que busque contravenir este principio pone en riesgo la estabilidad y la confianza en nuestras instituciones dijo la senadora norma octavo de la u la senadora paloma valencia del centro democrático fue más allá y alertó que si el mandatario busca otra vía distinta a lo que contempla la constitución podría configurarse un intento de golpe de estado ellos pueden convocar lo que quieran pero eso no sería ni una asamblea nacional constituyente ni tendría ningún valor vinculado porque estaría violentando la constitución no tiene sustento jurídico dijo valencia quien reconoció que esa preocupación está latente en el congreso la alerta no sólo pasa porque el presidente no llegue a la instalación ese 20 de junio sino lo que podría suceder en esa asamblea del petrismo con miles de personas en la ciudad provenientes de otras regiones y que estarían en la plaza de bolívar uno de los puntos de concentración en el pasado ya se ha cuestionado el actuar de algunos de estos grupos por ejemplo en el caso de la minga indígena que ha llegado en chivas a la capital y se ha instalado durante varios días como se espera que suceda un congresista que habló bajo anonimato por temor a represalias por la información que obtuvo le dijo a semana que en los pasillos del congreso está la alerta de que ese día miembros de la guardia indígena retengan a los senadores varios congresistas mencionaron que tampoco es aislado el llamado que hizo el senador wilson arias del pacto histórico en el que les pidió al ln y a las par no estar en contra del gobierno y en cambio defenderlo pues tienen tesis compartidas mi pregunta pública respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana es la siguiente no les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno cuestionó arias asimismo varios critican los discursos de isabel cristina zuleta en los que pidió que petro pueda reelegirse o la propuesta de david racero de alargar dos años más el periodo presidencial para varios congresistas no se trata de hechos aislados sino de una estrategia del petrismo para poner a hablar al país de esas posibilidades la convocatoria de una asamblea nacional constituyente pasa por el temor de que petro pueda reelegirse el senador juan pablo gallo del partido liberal afirmó que esa idea ha venido siendo impulsada por lo que pidió claridad en lo que se está buscando es hora de que el presidente nos aclare esta situación si lo pretende hacer de esa manera viola todo nuestro marco normativo un procedimiento que está arreglado por nuestra constitución de cómo se puede convocar una asamblea nacional constituyente que nos aclare se está pensando dar un paso hacia un gobierno totalitario preguntó a todo ese panorama se le suma lo revelado por el ex canciller álvaro leyma quien dijo que a través de una carta enviada por el presidente del consejo de seguridad de las naciones unidas y con el argumento de cumplir el acuerdo de paz de la habana se estaría planteando la idea de instaurar una constituyente los congresistas consideran que eso también deja la sensación de que petro está buscando saltarse el congreso para lograr ese propósito la idea fue contrarrestada por varios expresidentes que consideran que no es legítimo y que puede ser un riesgo para la democracia desde el petrismo han dicho que con la convocatoria a la asamblea no buscarían saltarse el congreso y que se trata de una convocatoria interna del pacto histórico para buscar la consolidación del partido único una idea que ha quedado vaga pero en la que petro ha insistido la alerta en el congreso sigue latente y deja grandes interrogantes sobre la mesa por ejemplo de dónde saldrá la financiación para atraer a miles de personas a la capital precisamente el mismo día en que se instala una nueva legislatura el congreso está en alerta y los senadores y representantes ya se preparan para lo que pueda pasar consideran que estos llamados están aumentando la polarización en el país y que la democracia está en riesgo como hace años no sucedió